Señores miembros de la comisión, como fiscal general de la república debo en primer lugar agradecer la invitación que me han hecho para participar con ustedes en la sesión de este día. Me acompaña el señor fiscal adjunto, el licenciado Carlos Linares, el señor jefe de la dirección de unidades especializadas y que ve los temas de corrupción, el licenciado Francisco Vides y mi asesor José Mario Cruz. Ahora, debo en primer lugar expresar y ser a manera de exponerles el estado en el cual yo encontré la Fiscalía General de la República a mi llegada. A mi llegada encontré una Fiscalía General de la República que se encontraba minimizada en algunas de sus áreas jurídicas operativas, también encontré una dispersión de esfuerzos que no tenían razón de ser, no se había avanzado en el tema de la reorganización institucional y también encuentro una Fiscalía que se encuentra dispersa en el Gran San Salvador. Entonces, las primeras acciones que se impulsaron fue precisamente reorganizar la Fiscalía General de la República. Se está trabajando actualmente en un modelo mediante la facultad reglamentaria que tiene el Fiscal General y se han creado nuevas direcciones. Las más relevantes son una dirección de intereses de la sociedad en la zona paracentral. También se ha creado una dirección de asuntos legales internacionales. La primera es precisamente para tratar de ordenar todo el esquema de las direcciones que tienen que atender la mayor cantidad de delitos que afectan a la población salvadoreña. ¿En qué sentido? Tenemos que asimilarnos a la organización que ya posee desde hace mucho tiempo, la Policía Nacional Civil y particularmente el órgano judicial en lo que se refiere al Instituto de Medicina Legal. De manera tal de que existan actores que puedan interactuar con los delegados de otras instituciones y las coordinaciones se realicen de una manera más efectiva. Eso, digamos, es en cuanto a ese tema. La dirección de asuntos legales internacionales. A mi llegada encuentro una serie de, digamoslo, hay que decirlo de esta forma, encuentro desorden en el tema de la cooperación con organismos y países extranjeros. ¿En qué sentido? En que perfectamente se podía abordar a cualquier fiscal en cualquier momento y solicitarle información sobre investigaciones o personas que estaban siendo objeto de las mismas. Por ello, se crea una dirección de asuntos legales internacionales. Antes estaba a un nivel de unidad de staff y se eleva la categoría de dirección precisamente para que sea el encargado de interactuar con los organismos internacionales y con otros estados, con las autoridades de otros estados. Siempre... Gracias.